Este año las celebraciones han sido radicalmente simplificadas para evitar el riesgo de contagio. Antes de la pandemia el Papa Francisco solía visitar una cárcel durante las semanas antes, esto ha sido cancelado, el tradicional rito del lavamiento de los pies también ha sido anulado. Este Jueves Santo Francisco celebró la misa del Crisma dentro de la Basílica de San Pedro con una presencia muy reducida de fieles y con celebrantes. El Viacrucis que siempre se organizaba en el Coliseo Romano este Viernes Santo se llevará a cabo en la Basílica de San Pedro sin fieles, en la Plaza de San Pedro sin fieles, casi completamente vacía y el domingo el Papa no se asomará al balcón de la Basílica de San Pedro para pronunciar su tradicional bendición Urbi et Orbi. Esta bendición será transmitida en directo desde el interior del Vaticano. Natalia, y ante todo esto, por supuesto, tengo que preguntarle cómo está el ambiente dentro del Vaticano y también el ánimo de la gente, de los fieles católicos. Pues claramente es un ambiente muy inusual, este año no se ven en los alrededores del Vaticano las hordas de turistas que siempre llegaban en esta época del año para asistir a estas celebraciones. La gente aquí, te puedo decir, está exhausta, está cansada después de más de un año de restricciones debido a la pandemia y seguramente este es un contexto propicio para vivir estos días, que sea una Semana Santa más sobria, de introspección, que en todos los casos para los creyentes del mundo entero, este es el momento más importante del calendario litúrgico católico.